Pongámonos de acuerdo De sujeto social a sujeto político Hey tú, hey tú, sí tú Me cuentan que eres un sujeto porque tienes la capacidad de reflexionar sobre ti mismo y tus actos Y de esa forma desarrollas la voluntad de convertirte en un actor de tu propia vida Luego, al pasar del plano individual al colectivo, en el que la persona ejerce un papel en su grupo y es reconocido por ello Se vuelve un sujeto social y político En las sociedades democráticas se reconoce como un sujeto de derechos Y en la acción de construcción de paz y desarrollo se empodera como tal ¿Y en qué momento un sujeto social de derechos se vuelve un sujeto político? Cuando tiene la voluntad, conocimiento y autonomía para ejercer poder e incidir Pero hey, hey, un momento Pongámonos de acuerdo Este poder que ejerce el buen sujeto político no es para mandar por mandar Es para incidir en lo que nos interesa y nos atañe a todos Con el fin de transformar las relaciones hacia la vida querida de la región A través de un camino que permita construir la paz del territorio El sujeto político genera acciones concretas para lograr esta incidencia Tejiendo relaciones en su comunidad Y eso se desprende de la misma forma como resuelve sus conflictos en el día a día Y como se relaciona en su comunidad Un relacionamiento pacífico, respetuoso, incluyente, empoderador, educativo Que genere cambios democráticos en el territorio El sujeto político teje relaciones de poder Para ganar su capacidad de negociación e incidencia política Y aplica sus capacidades para emprender iniciativas que restablezcan o mejoren Las relaciones comunitarias y sociales La participación para el cambio La incidencia política El diálogo crítico y constructivo con el Estado Y la articulación de agendas O sea, actividades concertadas, programadas y conocidas por todos Para el desarrollo humano integral y sostenible en los territorios Bueno, pero yo tengo algo que decirle Listo Incidimos en la construcción de propuestas colectivas con las comunidades Pero, ¿cómo llevamos eso a los lugares donde se toman las decisiones políticas Para que todo eso de verdad quede en la agenda pública territorial y se cumpla? Efectivamente, implica andar un camino político Bien sea desde las instancias de participación ciudadana O ejerciendo la representación o el gobierno De acuerdo con las reglas de juego que establece la Constitución Política de Colombia Entre este abanico de opciones están la Alcaldía, el Consejo Municipal, las Asambleas Departamentales, los Consejos Juveniles o instancias como las veedurías ciudadanas que hacen seguimiento de la inversión de los recursos públicos en proyectos y políticas determinadas Y atención, cualquier grupo de ciudadanos puede conformar una veeduría También exigir y participar en las rendiciones de cuentas Que siempre permiten una mayor transparencia en la gestión de lo público Uy, ¿todo eso puede hacer un sujeto político? Claro, y entre más sujetos políticos empujando la misma causa, mejor Por supuesto, algunos sujetos han usado su capacidad para el uso inadecuado de los recursos públicos o para manipular a otros Pero el buen sujeto político sabe que debe propender por el bien colectivo Por la vida querida que permite construir la paz territorial Por eso decía Platón, el filósofo griego Que el sujeto político es aquel cuyo mayor conocimiento es la idea del bien Lo clave en el paso de sujeto social a sujeto político Es que el sujeto político impulsa, lidera, representa y gestiona los intereses comunes de un colectivo Y es quien promueve que las organizaciones se relacionen con las instancias de poder Con los medios de comunicación, con otros grupos entre sí También las organizaciones pueden ser sujetos políticos Pues el concepto no se refiere a lo individual Parte y reconoce los intereses de los individuos Pero en una dimensión colectiva Estas organizaciones deben buscar la construcción de pactos territoriales Que son en los que se va a concretar la paz territorial La apuesta común Porque lo que nos es común, nos convoca a todos Reconociendo lo común, se requiere hacer un buen ejercicio de la política para la incidencia El sujeto político intenta transformar malas prácticas Y relaciones para cambiar modelos anticuados Que aún empantanan la democracia en el país Se buscan nuevas relaciones, nuevo estado, nuevo territorio Así es Se necesitan sujetos políticos cuyo empoderamiento será el medio y no el fin El fin es la vida digna, la calidad de vida, la autonomía territorial Se necesitan nuevos líderes empujando todos la misma carreta Como quien dice En el camino a la vida querida O somos sujetos políticos y nos juntamos O apague y vámonos